Bienvenidos a Mejor Cada Día. Como siempre, estoy feliz de tenerles ahí y compartir con ustedes este espacio. En el programa de hoy vamos a hablarles acerca de un tema desconocido. Se trata de los estudios de teología protestante, que ya son oficialmente reconocidos por el Estado español. Una carrera universitaria al alcance de cualquier persona, de cualquier denominación y que cuenta con numerosas ventajas. La primera de ellas es poder obtener un grado y un máster en una teología basada totalmente en la Biblia y que al mismo tiempo cuenta con el reconocimiento oficial. Una alternativa para cualquier cristiano interesado en ampliar sus conocimientos sobre la Biblia y que además desee estar titulado, tener una titulación. Una titulación que además puede servirle de puente para otros estudios. Como siempre, antes de profundizar en el tema, vamos, cómo no, a escuchar nuestro espacio de opinión pública. De entrada no tienen por qué ser ni católicas ni protestantes. La teología es el estudio sobre Dios y cualquier Dios se tendría que estudiar. Cada quien es libre de estudiar lo que quiera, pero yo opino que lo que es educación pública sí debe ser más apoyo a la ciencia, a la tecnología. Fantástico, porque todo el mundo tiene derecho a elegir. Yo creo que los estudios deben ser libres, al igual que la forma de pensar de las personas y cada uno es libre de elegir si es protestante o es católico. Y me parece perfecto que existan protestantes y católicas. Básicamente eso es la religión, el estudio de la religión, los libros sagrados. Pues en principio será concretando sobre la religión que se basa esa facultad, los orígenes y el desarrollo y la historia de esa creencia. Creo que sobre todo se aprende mucho, se culturiza la persona en valores humanos. La existencia de Dios, la creación del hombre y temas en filosofía en general. Yo creo que es más cultura general y no debería de tener créditos. Básicamente sería la parte de historia, quizás, pero en parte de ciencia y tecnología no valen para nada, no sirven para nada. Yo creo que cualquier facultad que se estudia de teología en una universidad pública española no se convalda nada. Pues estudios superiores de la filosofía, por ejemplo, estudios en magisterio, cualquier cosa que se pueda fomentar con la teología y la filosofía me parece importante para la sociedad hoy en día que carece de valores. Pues la verdad, muy pocas, sinceramente. Lo siento. Quizás para historia, y si a mucho. La verdad, yo no le veo salida, no tiene ninguna salida. Pues investigación dentro del mismo campo y ya aplicaciones concretas dentro de la religión bajo consideración, como puede ser, por ejemplo, enseñanza. Pueden tener salidas laborales como a otra carrera profesional, como puede ser la de filosofía, la de ciencias humanidades o cualquier rama de la docencia. Interesantes, como siempre, esas opiniones de nuestros ciudadanos. Pasemos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Roch. Él es profesor en activo y rector del Centro Educativo Adventista de Sagunto, campus donde está situada la facultad. Muy bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Encantado de estar con vosotros y quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo cordial a todos los telespectadores. Muy bien, pues vamos a hacerte algunas preguntas que tenemos preparadas porque nos interesa muchísimo este tema de la facultad y creo que a nuestros espectadores también les puede interesar aclarar algunas dudas que puedan tener acerca del funcionamiento y de vuestra facultad. ¿Por qué Facultad Adventista de Teología y no Facultad de Teología Adventista? Empecemos por ahí. ¿Qué diferencias puede haber? Bueno, cada uno de los tres nombres Facultad Adventista de Teología tiene su razón de ser y además en el orden en el que están, efectivamente. Facultad porque se trata de unos estudios reglados, unos estudios universitarios y que como su nombre indica facultan, luego quizás tengamos ocasión de hablar de ello, facultan al portador de ese título para ejercer una determinada profesión. Es adventista porque se enseña en un campus adventista dentro de una red de escuelas adventistas donde se enseña la teología y teología está en último lugar aunque es su principal foco de estudio y no en primer lugar porque la teología no es patrimonio de nadie. La teología es el estudio de Dios, es patrimonio de Dios y por lo tanto si nosotros pusiéramos Facultad de Teología Adventista tendría un sesgo absolutamente adventista que no le pertenece. Todo tipo de teología se estudian bajo un determinado enfoque o bajo un determinado prisma pero no puede ser excluyente. La teología es la ciencia de Dios y está abierta a todo tipo de estudios y por eso el nombre es Facultad Adventista de Teología. Bien, bien, es importante la matización, es importante la matización. ¿Pueden realizar estos estudios cualquier persona que quiera acceder a ellos? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Bueno, como has dicho, en este momento se trata de una facultad. Una facultad además reconocida por el Estado y que para su reconocimiento ha pasado por todos los requisitos, ha cumplimentado todos los requisitos que en España cumple cualquier facultad universitaria. Entonces, todo el mundo sí que puede estudiar sin distinción ni de sexo, ni de raza, ni de ideología, ni de religión. Evidentemente, sí que para acceder a esos estudios hay que cumplir los requisitos que el Estado español exige toda persona para ingresar a la universidad. Pero fuera de este requisito no hay ningún impedimento para que cualquier persona pueda acceder a este tipo de estudios. Bien, ¿qué beneficios o ventajas obtendría una persona que no es adventista por estudiar en esta facultad? Pues en primer lugar adquiere una formación humanística muy importante. La teología está catalogada dentro del sistema de estudios de la UNESCO, en la clasificación internacional de la UNESCO, está catalogada en la rama de artes y humanidades. Y por lo tanto tiene muchas materias que tienen que ver con esta rama. Aquí hay estudios de filosofía, de pedagogía, de historia, de filología, lenguas bíblicas. Y la persona que se forma adquiere una formación humanística muy importante en muchas de estas disciplinas, pero al ser estudios reglados, una persona que estudiara un grado, por ejemplo, en teología, sabe que si después va a otro grado, un equivalente a 60 créditos le son convalidados automáticamente por ley. Lo mismo sucede al revés. Si aquí viniera una persona con un grado en historia o en geografía, estamos obligados también por ley a convalidarle 60 créditos. Que es la cuarta parte de la carrera. No es poco. No es poco. Y además uno puede pasar a cualquier otro máster, no necesariamente en teología, sobre todo dentro de la rama de humanidades, directamente. Interesante. Directamente. ¿Qué diferencias hay entre la teología adventista y otras teologías oficiales también reconocidas por el Estado español? ¿Alguna diferencia tiene que haber? El Estado español, sí, en este momento solo tiene reconocidos dos tipos de teología hasta el momento. Es verdad que hay una ley que prevé que otras organizaciones religiosas o iglesias como por ejemplo la religión musulmana o la religión judía puedan acceder también a equiparar sus estudios a nivel de rango universitario. Pero en este momento solo están reconocidas y no desde siempre pero están reconocidas los estudios de la Iglesia Católica y están reconocidos también los estudios de las facultades protestantes. No todas las denominaciones protestantes tienen reconocidos los estudios pero sí que hay cinco que los tienen reconocidos. La diferencia por ejemplo entre el estudio de la teología en una facultad o universidad católica y una protestante pues naturalmente tiene que ver con el enfoque que cada una de estas religiones dan a la teología y a la religión pero claro estamos hablando en los dos casos de dos religiones cristianas que tienen muchísimas cosas semejantes y muchísimas materias tanto de unos como de otros son comunes. Son comunes. La historia de la Iglesia la filosofía la pedagogía hay que tener también en cuenta que tanto en el mundo católico como en el mundo protestante el enfoque que se da a estos estudios no solamente es académico o de estudio de teología es también pastoral es también de servicio a la humanidad y ahí hay también muchas materias que son semejantes y luego las diferencias pues es el enfoque que el mundo protestante y el mundo católico pues le dan a la teología pero no olvidemos que ambos son creen en un Dios y creen en Jesucristo y hay similitudes suficientemente poderosas como para pensar que son muy evidentes de hecho en las convalidaciones quizá luego no esté tiempo de hablar tanto de un sitio hacia otro son evidentes y tanto las facultades católicas como las protestantes reconocen muchas asignaturas que se han hecho en un sitio u otro claro claro muy bien estos estudios claro están basados en la Biblia pero ¿acaso no lo están todos los estudios de teología basados en la Biblia? Todos si se dicen estudios de teología tienen que estar basados desde luego en Dios pero Dios también hay quien lo ve desde otro tipo de perspectivas y evidentemente un judío que también o los judíos que también tienen establecidas en diferentes partes del mundo lugares de estudio y de teología importante pues evidentemente la Biblia del judío es más reducida que la Biblia del cristiano porque solo se limita al Antiguo Testamento la Biblia del católico sí que es muy parecida a la Biblia protestante salvo algunos libros pero evidentemente si entramos ya por ejemplo en teología budista o teología musulmana evidentemente la Biblia no es su punto básico de referencia tienen otros tipos de libros sagrados que ellos estudian el Corán el Ramayana el Mahabharata claro claro sí sí es evidente ¿qué ofrece de especial si pudiésemos decirlo así la Facultad de Teología Adventista de Sagunto a nivel académico? pues en especial ofrece en primer lugar estar en un campus absolutamente privilegiado con vistas al mar con vistas a la ciudad milenaria de Sagunto pero eso es circunstancial aunque es importante aunque es importante aunque es importante pero sobre todo hacerlo en un ambiente en donde el profesorado es absolutamente competente formado en todos los requisitos que el Estado requiere pero también metido de lleno en la práctica pastoral y la gran ventaja de la persona graduada en Teología en Sagunto es que sale con un conocimiento de la praxis pastoral absolutamente extraordinaria porque nuestros alumnos realizan sus prácticas externas de manera arreglada en los estudios y también de manera voluntaria desde el primer año que entran en diferentes iglesias de los alrededores por lo tanto cuando una persona termina no termina con un bagaje absolutamente o solamente académico termina también con un bagaje profesional perfectamente puesto al día digamos que esa dimensión pastoral es una característica específica del campus que ofrece a los alumnos que quieren estudiar bien interesante ¿cuáles son los departamentos que ofrece la facultad y qué asignaturas podemos destacar? Evidentemente son en el mundo protestante que es donde la iglesia adventista pues se inserta pues obviamente son las asignaturas de carácter bíblico bíblico no solamente teológico sino sobre todo bíblico una de las máximas del protestantismo era sola escritura por lo tanto todos los libros todas las secciones de la biblia merecen un estudio especial y algunas muy especial ya más propias de la iglesia adventista como pueden ser por ejemplo los libros proféticos los libros apocalípticos pero sobre todo las asignaturas de carácter bíblico que son muchísimas tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento las asignaturas de carácter teológico y vuelvo a insistir también las asignaturas de carácter práctico porque en nuestra facultad no solamente se estudia teología se estudia formación pastoral es decir capacitar a los estudiantes que se gradúan no solamente en la dirección de iglesias sino en el servicio a la sociedad desde un punto de vista espiritual capellanía y otras cosas más lo que en inglés viene a llamarse el counseling efectivamente eso es bien eso es una dimensión interesante para los tiempos que corren efectivamente eso hace que los estudios de teología cuando alguien los ve por primera vez le chocan porque hay una multidisciplinar es decir uno cuando ve teología si no es no está muy introducido en estos temas le parecería que sólo son asignaturas de biblia o enseguida se asocia más académico ve por ejemplo matemáticas y sólo ve álgebra geometría trigonometría cosas de este tipo pero sin embargo uno ve que hay por ejemplo psicología pastoral aconsejamiento como tú bien decías asignaturas de pedagogía música cómo dirigir grupos de jóvenes cómo dirigir iglesias la práctica pastoral tiene su reflejo en el programa y eso lo hace muy diferente de otro tipo de estudios claro se potencian facultades y habilidades de relación personal efectivamente háblanos un poco del elenco de profesores bueno los profesores como antes he dicho es un grupo de profesores muy variado todos ellos tienen que tener como mínimo un máster no solamente una licencia en teología o un gran teología también el máster y la mayor parte de los nuestros son doctores eso por lo que tiene que ver en el aspecto académico pero todos han sido o son pastores por lo tanto cuando enseñan teología pastoral no enseñan de oídas enseñan porque están con los pies metidos en el campo y eso es de una gran importancia para las personas y además yo diría que el 80% de todos ellos además de formación teológica tienen formación en otras carreras psicología historia derecho filología etcétera muy bien interesante este elenco de profesores en la página web de la facultad que por cierto es facultadventista punto es podemos ver los objetivos educativos podrías decirnos cuáles son y explicarnos un poquito estos objetivos bueno tenemos una declaración de misión que está puesta a la entrada en un lugar muy visible y los objetivos son formar académicamente en el terreno universitario en todo lo que los alumnos necesitan pero también prepararlos para servir al mundo y a la sociedad sobre todo en aspectos sociales espirituales y relacionales hablemos de las convalidaciones ¿hay convalidaciones detrás de estos estudios cuando se termina? no tiene el porqué haber convalidaciones porque ya están reconocidos por el estado mayor convalidación que el reconocimiento por el estado no puede haberlo pero como antes decía sí que efectivamente es posible si uno no ha terminado los estudios pasar de una rama a otra convalidándose asignaturas propias de esas ramas el idioma moderno que también lo estudiamos los idiomas antiguos las historias hay convalidaciones y hay convalidaciones en bloque como por ejemplo cuando uno pasa de un grado en teología a otro grado la cuarta parte de los estudios alguno de nuestros telespectadores estará preguntando ¿y becas para estos estudios también hay? pues sí las hay y las hay bastante cuantiosas el estado español beca este tipo de estudios con becas que pueden cubrir entre el 30 al 40 y hasta el 50% y más según las necesidades y la situación personal de cada individuo de estos estudios hablamos un poquito de las instalaciones del campus ¿cómo es el campus en el que está situada la facultad? ¿está el campus preparado para personas con discapacidad por ejemplo? ¿hay alojamiento comedor en el campus? efectivamente nuestro campus es un campus que tiene 34 hectáreas es bastante grande está situado en unas colinas desde la cual se divisa como he dicho antes el mar Mediterráneo y la facultad pues está en un lugar céntrico en el campus donde tiene las aulas necesarias donde tiene todo lo que hace falta y estamos dotándolas de toda tecnología tienen internet estilo directo todas ellas directas audio y nos queda montar todavía dos o tres con pizarras electrónicas pero estamos en ello muy bien Miguel Ángel la última pregunta tiene que ver con los próximos proyectos que tiene la facultad ¿qué nos puedes avanzar de estos proyectos a futuro? bueno pues brevemente los próximos proyectos es incorporar también el grado de doctor hasta ahora tenemos el grado y el y el y el y el máster queremos incorporar también el grado de doctor también extender muchos de nuestros estudios al tipo online y estamos trabajando fuertemente en ello y también en el futuro poner otros grados como por ejemplo en ciencia y fe en arqueología bíblica en donde los adventistas nos hemos destacado mucho muy bien muy bien pues un tema sin duda curioso e interesante este de la facultad adventista de teología ¿verdad? así que ya saben si les interesan los estudios teológicos pueden tener en cuenta esta facultad cristiana adventista para realizarlos a nivel personal les puedo decir y asegurar que merece la pena mi experiencia fue inolvidable y extraordinaria en aquellos años y no solamente por los conocimientos adquiridos sino por el crecimiento personal también muchas gracias Miguel Ángel Roch por habernos acercado a estos interesantes temas y habernos aclarado dudas acerca de la facultad gracias por haberme invitado ha sido un placer y reitero mi saludo más cordial a todos los telespectadores del programa Mejor Cada Día muy bien como siempre nos dirigimos en este momento a nuestro espacio resumen en pocas palabras Música Bien, nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros programas y temas les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa, muchas gracias y hasta pronto.